Ah, chiquita, que la trago muy bien, muchas bandas. ¿Quién dice también el partido Lucho? Perdón, la dejanada. Valvo a una... No hay nadie, no hay nadie partido. Valvo a estar, todavía hay 400, porque está en la curva. La dejanada está en frente. Lucho, ve si... Ya creo que están detrás del partido Lucho de dos, todavía. Tranquila, a ver, por allá. 25, 4. 39, fácil la Sultana. Barana. 39, trabajarana, 39, fácil. Ya llegaron 8. La Bacilica viene a estar frente. La Bacilica viene 1, 4. 35 más. 1, 16, con 12.